hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy les queremos enseñar en excel 2019 cómo ustedes pueden crear una lista desplegable poco a poco iremos trabajando un poco sobre las listas desplegables a veces por ejemplo yo aquí en datos tengo este interesante por ejemplo aquí en datos tengo nombres fechas de nacimiento edad estatura y peso pero yo quiero que todos estos nombres aparezcan en una sola lista desplegable sencillamente necesitas tener una base de datos en la cual la lista va a desplegar para que haya las funciones entonces hoy tan solo nos vamos a centrar en cómo hacer una lista desplegable es muy sencillo lo que vas a hacer es ir acá donde dice aquí en esta parte donde dice datos te vas de aquí donde dice datos en tu office 2019 por ejemplo y aquí vas a seleccionar en esta parte que dice texto de columna aquí hay un simbolito este que está acá que se relaciona con validar datos entonces le vas a dar validar datos te va a salir este recuadro este recuadro es el que nos va a permitir crear nuestra lista desplegable entonces qué vas a hacer aquí donde dice cualquier valor vas a ir donde dice lista luego aquí donde dice origen vas a seleccionar los datos que vas a meter en esa lista entonces seleccionas aquí desde esta flechita y luego vas donde tienes tus datos y con el clic sostenido los seleccionas y das enter y luego das aceptar y ya está nuestra lista entonces por ejemplo vamos a colocarle un colorcito diferente para que no se nos vaya a perder entonces aquí ya tenemos nuestra lista no tenla acá si seleccionó van a aparecer los nombres que tengo en mi base de datos por ejemplo puedo seleccionar carlos y lo notas puedo seleccionar orlando puedo seleccionar sergio entonces vamos a hacerlo nuevamente voy a borrar aquí la fórmula voy a borrar aquí completamente todo dicho y eliminar esta fila para que lo volvamos a hacer entonces nos ubicamos le damos un colorcito para que identifiquemos dónde va a quedar nuestra lista luego nos vamos aquí donde dice datos seleccionamos esta opción que es validación de datos damos clic nos vamos aquí donde dice cualquier valor entonces vamos a cambiarlo por lista y aquí el origen el origen es lo que vamos a introducir entonces note que voy a seleccionar esta parte con el clic sostenido entonces voy a irme hasta la blanca hasta donde esté en blanco y luego le doy enter y aceptar y nuestra lista ya está funcionando aquí ya la tenemos aquí ya tenemos nuestra lista y podemos seleccionar el nombre que nosotros queramos si lo notas sin necesidad de tenerlos todos en el sitio donde vamos a hacer de pronto una búsqueda vamos a hacer otro tipo de funciones no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc